En el municipio de La Ceja quedará una de las sedes más modernas del SENA en todo el país. Se estima que la edificación esté lista para ser entregada a la comunidad a finales del próximo año. Temas como la industria 4.0, la agricultura de precisión, la biotecnología y la robótica serán algunos de los conocimientos que tendrán asiento en la nueva sede que se construirá en el municipio de La Ceja. Vamos a pasar de tener tejas de ternid, salones de madera a las cuales se les filtra agua para tener educación de calidad con toda la tecnología del caso y con una sede que va a beneficiar no solamente a los genios sino a los orientales que se quieren formar en diversas áreas. El nuevo campus del SENA en La Ceja busca capacitar a los jóvenes en habilidades pertinentes a las exigencias de la Cuarta Revolución Industrial. Si un joven que en este momento me está escuchando quiere insertarse rápidamente en el mercado laboral, aquí está el SENA, donde le vamos a enseñar esas habilidades digitales, esas competencias socioemocionales, esos lenguajes de máquina que les van a permitir insertarse inmediatamente en este mundo de la Cuarta Revolución. A finales de 2021 se entregarán a la comunidad los primeros 10 ambientes de aprendizaje, mientras que los espacios restantes estarían listos en 2022.